¡Hola amigos! Aquí el juguete del día de hoy, un Dodge Charger SRT Hellcat Whitebody. Es uno de los sedanes, si no el más, si no el sedán más poderoso del mundo. Obviamente no es para cualquiera, no es para cualquiera por muchos motivos. Por precio, $1.470.000 pesos, por potencia, 707 caballos, por torque, 650 libras-pie, por diseño, porque no es precisamente algo discreto, y también por consumo, porque no puedes esperar tanta potencia y tanto peso con un consumo moderado. Pero si estás dispuesto a hacer todos esos sacrificios, es un sedán que te va a ofrecer mucho. Tiene obviamente la capacidad de transportar hasta cuatro personas con mucha comodidad, y una capacidad también de aceleración fenomenal. Miren estos rines y estos frenos firmados por Brembo. Son rines de 20 pulgadas, 305 de diámetro, con unos discos más grandes que una bandeja de restaurante de bufete. ¡Es enorme! El logotipo Hellcat dice todo, y bueno, no es precisamente una novedad. El tema aquí es el white body, que es, digamos, esa parte ensanchada de los cubos de las ruedas, para que quepa llantas todavía más anchas en el auto. Y tienes todas las bondades de un sedán. Tienes una enorme cajuela, como lo pueden ver. Aquí abajo, no tienes una llanta de refacción, tienes una compresora, porque una llanta ahí sería realmente inmensa. Pero, si piensas realmente sacarle todo el provecho del mundo, no estaría mal que pusieras ahí tú, tu propia refacción. Entramos, y estás en un ambiente oscuro, es dark, algo así como de la ciudad gótica, ¿no? Buen espacio para piernas, par de puertos USB, calefacción de asientos, salidas de aire acondicionado, asientos con piel y con alcántara. La parte central no se divide, pero se abate. Y la comodidad está muy bien para dos personas. Miren nada más el túnel, el tamaño del túnel de escape, realmente es inmenso. Y el ya conocido, funcional y bastante decente tablero, que obviamente vamos a ver de cerca. No es, a pesar del largo total del Charger, no es precisamente un coche súper amplio, o no tan amplio como pareciera, como cuando uno lo mira desde afuera. Le picas, hay el botón, y se... ¡Ah! Te aparece el diablo literal en la pantalla. Aquí tienes otra pantalla. El sistema de aire acondicionado es digital dual, botón para los volúmenes, el launch control, bastante importante en un coche de este tipo. Y el control de estabilidad. Aquí puedes guardar tu llave, aquí tu celular, una toma de corriente, y aquí un par de portavasos. Aquí adentro vas a tener dos USBs, esta charola, una toma de corriente más, y unos asientos que tiene buen soporte lateral. Ahí tiene el gatito del infierno bordado en el asiento. Tablero es suave, tienes ahí el logotipo SRT en color rojo. Portalentes, controles para cochera y su quemacocos. Es un gran coche en muchos aspectos. Paletas detrás del volante, controles, etc. Obviamente tienes ABS, control de tracción, control de estabilidad, bolsas de aire, etc. Pero lo que mejor tienes es esto. Cada vez que prendo el motor del Hellcat, me produce una sonrisa. Es una sonrisa que se me quita la primera vez que tengo que llenar el tanque de combustible, les tengo que decir. Pero el que compra este coche ya debería estar esperando esto. Fuera de ahí es un auto incluso cómodo. Y lo que realmente más me gusta del Hellcat es que lo puedes disfrutar en cada calle. O sea, con acelerar de 0 a 40 en, no sé, dos segundos o menos, ya con eso ya te diviertes. Y todo el mundo te queda mirando así en con cara de, ay, yo quisiera uno. Pues yo también quisiera uno, pero 1.470.000 pesos no están precisamente adentro de mi presupuesto ahorita. Aquí hay memorias para los asientos. Le vuelvo a enseñar un motor que ya los enseñé desde hace mucho, antes de ir a divertirnos con él. Ahora sí, que en donde se merece. Este es el corazón de la bestia, de la bestia, ¿no? Un V8 supercargado, 6.2 litros, 707 caballos de fuerza, tracción trasera, 650 libras-pie, y una caja automática convencional de 8 velocidades, que hace muy bien su trabajo, ¿eh? Ahora, vamos a manejarlo un poquito en ciudad y un tantito en el autódromo para que vean qué puede hacer, qué puedes hacer cuando tienes un coche como este. Miren, de lo que más me gusta de los Hellcat, es que, que al contrario de, por ejemplo, un Shelby GT350, incluso un Shelby GT500, o un Camaro CTL1, con este coche, tú puedes disfrutar estando aquí. Porque el coche es cómodo, incluso el Challenger es cómodo. Ya, obviamente, entrar y salir al asiento trasero implica un esfuerzo por parte de los que van adelante, porque va a tener que abrir su puerta, él va a tener que salir, o hacerse muy hacia adelante para que la... se pueda liberar el asiento y entre y salga a la parte trasera, ¿no? Pero, no tienes que hacer, digamos, fuera de ese, prácticamente ningún otro sacrificio. Estamos aquí, el coche es cómodo. O sea, no sientes o no sufres con los baches. La dirección comunica perfectamente bien donde estás. Tú sabes lo que estás pisando. El... La tracción trasera te hace sentir en un coche deportivo. En el momento que tú entras en una curva un poquito más pasada, sabes que no puedes quitar el pie del acelerador, sino todo lo contrario, lo tienes que hacer un poquito más para que se levante el frente y la tracción se vaya hacia atrás y con eso ganes más agarre. Incluso a velocidad no muy alta, sí, pero esa es la respuesta que necesitas de... de un auto de un auto de tracción trasera. Y... cuando estás en la ciudad, incluso entre semáforo y semáforo, es donde los muscle cars estadounidenses se sienten a gusto, se sienten en casa. porque Estados Unidos siempre ha tenido algunas de las mejores carreteras del mundo, pero no te permite correr. No es como Alemania o como Italia o como algunos países donde sí puedes. Creo que en Montana hay lugares con carreteras sin límite de kilometraje. No estoy muy seguro que es Montana, pero hay un lugar en Estados Unidos donde eso sí es permitido, pero es una excepción. Entonces, ¿qué hace el entusiasta para divertirse? Se divierte de semáforo a semáforo. Por eso Estados Unidos se ha transformado en un país más de torque que de potencia. Por eso le encantan los grandes motores, el mayor desplazamiento posible. Y ellos tienen incluso un dicho, ¿no? There's no replacement for displacement. O sea, no hay reemplazo para el desplazamiento. Y es verdad dentro del estilo de Estados Unidos. Y este coche yo siento que es el que mejor representa ese estilo. Esa vieja escuela de tengo muchos, pues hay que decirlo, muchos nuevos. Eso es lo que tiene este coche. 707 caballos, 650 libras pie de torque. habrá uno que otro que dirá, bueno, y si fuera caja manual, pues no lo podrías controlar probablemente. O sea, además, el mercado, sobre todo el mercado de Estados Unidos, quiere cada vez menos manual. El mexicano, pronto le tendré algo de noticias o análisis sobre ese tema de las cajas manuales en México. Pero aquí lo que haces es entre un semáforo y otro. Te toca la suerte de ser el primero del semáforo, buscas esa suerte y cuando abre, aceleras como loco, no rellenes llantas. Si rellenas llantas y te ve un policía se va a enojar. De hecho, el policía se va a enojar incluso si aceleras sin rellenar llantas. Para eso son los policías, como para enojarse contigo. Pero no estarás infringiendo la ley. Si la velocidad máxima de aquí es 60, pues llega de 0 a 60 y muy poquitos segundos. Eso no está prohibido. O sea, demostrar la aceleración aquí no está prohibido. Claro, lo tienes que hacer con cuidado. Lo tienes que hacer con un cierto nivel de prudencia porque si no... Pero miren, por aquí, aquí por ejemplo, un cachito. Un cachito nada más. Logré rebasar un carro de carreras que viene detrás de mí. Bueno, para serles sinceros, tengo que decir que era un 4K, así que no cuenta. Pero haces esas cosas con un Hellcat y dices, wow, qué padre. O sea, es diversión para el día a día. Entonces, tienes un coche cómodo, tienes un coche amplio y tienes un coche súper divertido. para divertirte en un GT350 o en un Camaro ZL1. Necesitas un autódromo. Y en el autódromo le van a dar ocho vueltas alrededor de este porque el peso de este no te va a permitir esa... ese equilibrio, esa estabilidad alrededor de las curvas. Este es un coche para rectas, es un coche para rancones. Y si vas al Demon, que incluso usa una gasolina especial, llantas especiales, llantas más delgadas adelante para lograr el mejor tiempo posible de cuarto de milla, eso es otra cosa. Pero esta es la base de ese Demon, que es un coche o Demon, como lo quieran ver, que es un coche que está hecho para eso, para cuarto de milla. Este no, es un coche para ciudad. Y en ciudad lo disfrutas muchísimo. Ahorita estamos yendo a un autódromo, un autódromo muy chico, un autódromo técnico de rectas muy cortas. No es para este coche. No, no es para este coche. Pero igual y nos vamos a divertir como niños chiquitos ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les diría? Está cerca de Santa Claus, está cerca de Navidad. Hay que divertirse. Es época de divertirse. ¿No? Nos vemos en un ratito en el autódromo. Bueno, estoy ahora con el Charger Hellcat Whitebody en el autódromo Apex. No es su lugar favorito. Sí le gustan los autódromos, pero de preferencia los de cuarto de milla. Ahí es donde ese coche realmente sale a lucir todo su potencial. Porque para las curvas no es que no tenga buena suspensión o buena dirección. si lo tiene y es tracción trasera y te va a ayudar a salir más rápido de ellas. Pero la gran fortaleza de ese coche, la mayor fortaleza de este coche es el motor. ¿No? Y yo tenía incluso dudas de si en este tramo mire. Donde puedo acelerar prácticamente todo lo que da el coche. Yo tenía mis dudas de si era posible en ese tramo compensar la pérdida de las curvas. Y pedí a Saulo Hernández quien es nuestro piloto oficial que midiera el tiempo de un Subaru BRZ que traemos ahorita y de este Charger Hellcat en la pista porque estoy convencido que el BRZ es más rápido en las curvas pero aquí los 707 caballos las 650 libras pie de torque son otra cosa y los frenos Brembo muerden los discos con unas ganas con hambre como como si no hubieran comido en tres días y puedes por eso acelerar todo lo que puedes acelerar si resultó que este coche es 2.6 segundos más rápido que el BRZ aquí en este autódromo 2.6 segundos es un mundo de tiempo y eso es posible por esa recta por ese lugar donde eres capaz de acelerar todo lo que el charger Hellcat es capaz de darte esos 707 caballos esas 650 libras pie de torque esa caja de 8 velocidades que trabaja de una manera perfecta con el motor entonces es un coche que puede ser rápido incluso en un autódromo tan técnico como este si lo ponemos aquí un Corvette ZL1 bueno de hecho el Corvette fue 35 segundos aquí es decir 1.6 segundos más rápido que este pero si lo comparas incluso con un Camaro con un Mustang probablemente Camaro Mustang en sus versiones más poderosas van a ser más rápidos que este porque son más ligeros y porque curvean mejor al ser más ligeros pero aún así este es un coche que no necesitas estar aquí para divertirte ya te diviertes con él en la ciudad y un Shelby no y un ZL1 tampoco necesitas estar en tu espacio este es divertido en donde sea esto es lo que más me encanta de Charger y Challenger pero pues es romántico y prefiero el Challenger las dos puertas a este D4 aunque no me enojaría si me regalaran de estos ahí está amigo Dodge Charger Hellcat Whitebody un gran coche uno de los últimos grandes sedanes estadounidenses rápido incluso cómodo muy rápido más rápido en rectas que en curvas lo que es tradicionalmente la esencia del coche rivales directos ya no tiene su hermano de dos puertas el Challenger si tiene a Mustang y a Camaro que hacen curvas mejor que ellos porque son más ligeros pero ninguno tiene la potencia que este tiene y de eso se trata con este coche se trata de mostrar que tú tienes más que la tienes más grande aunque sea la potencia y pues se vale siempre hay momento como para pensar en esto yo me divertiría mucho con este coche sería un buen regalo de Santa Claus les agradezco mucho su atención nos vemos aquí en el siguiente video adiós